Continuamos con la entrega de estos tapabocas que están hechos por el voluntariado. Hoy nos encontramos en Guido y Rolón, en la localidad de Bécar. Paralelamente a esto, estamos haciendo hoy, 8 están más, 2 en Villa de Lina, 5 en Bulogne, en diferentes partes de Bulogne, en el Bajo y en el Centro, haciendo la entrega a los vecinos que, bueno, por cuestiones de fuerza mayor, tienen que salir de sus casas. Estamos llegando a una producción de casi 2.000 tapabocas por día. Y, bueno, ya con lo que estamos haciendo hoy y que mañana vamos a estar en Martínez, en Acasuso y en San Isidro, vamos a estar llegando a ya los 80.000 tapabocas repartidos. Esta es una red voluntaria de vecinos que realizan, concentrando todos los tapabocas, lo que hacen es entregamos al municipio y el municipio lo entrega a los vecinos. Es decir, de vecino a vecino. Y la verdad que estamos acá, la gente está muy bien, está bien predispuesta y colabora con la acción de no salir, salir nada más para hacer las compras. La verdad es que está buenísimo porque es el fin de una red muy grande de gente que está colaborando con esto. Y esto, lo más importante es que tenemos el ida y vuelta con el vecino, podemos explicarle por qué usar el tapabocas, cómo usarlo de una manera adecuada, cómo lavarlo, cómo ponerle el papel como filtro y volver a usarlo. Y la verdad es que usando el tapabocas estamos respetando al otro, nos estamos cuidando entre todos, así que la iniciativa es buenísima. Un muy buen conjunto de acciones, partiendo de una idea que es que la gente esté cuidada. La idea está instalada, que es que hay que cuidarse, te veo a vos, te veo que estás con el tapabocas, veo a cualquiera de los negocios que están autorizados por el decreto presidencial y veo que están todos funcionando en ese mismo sentido. Es muy buena la acción, en este caso están en un punto de becar, acá en la avenida Rolón, haciendo la acción de seguir instalando y popularizando el uso del tapabocas y dándole el tapabocas a todo aquel que no tiene, que es el producto de lo que hizo con el voluntariado.